Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, pidió a la Fiscalía General investigar la declaración de Damaso López, el licenciado, en el juicio de El Chapó, en donde expone que los hijos del capo mandaron a matar al periodista, no descarten ninguna línea de investigación en cuanto a los asesinos de Javier. No me importa de qué organización criminal vino la orden, lo que importa es que la Fiscalía General haga su trabajo, sostuvo Griselda Triana en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. El licenciado y su compadre El Chapó se vuelven a ver las caras en juicio esta semana. Fue el turno del licenciado de declarar en el juicio de su compadre El Chapó, en donde culpó a los hijos del capo del asesinato de Javier Valdez por la «ética profesional» del reportero. Durante el interrogatorio de la defensa ante la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, López rechazó las acusaciones que lo relacionaban con la muerte del fundador del periódico, Río 12, y aseguró que su deceso respondía a una disputa personal entre López y su hijo. Minilic, y los hijos de El Chapó, Iván y Alfredo. El Chapó pagó soborno de 100 millones de dólares a Peña Nieto, testigo porque mandaron a asesinar a Javier Valdez. López asumió que fueron los hijos del narcotraficante mexicano quienes ordenaron la muerte porque Valdez, reconocido y prestigioso periodista de Sinaloa, decidió seguir adelante con la publicación de una entrevista. Con él, en la que criticaba abiertamente a los vástagos de su jefe, con quienes estaba en guerra. La entrevista veía a ser una respuesta a un artículo anterior, ordenado por Iván y Alfredo, según López, en el que se criticaba con dureza a Minilic, definiéndolo como «patético, bueno para nada y aspirante a narcotraficante», hijos de El Chapó mataron al periodista Javier Valdez, Damaso López. En respuesta, López que estaba preso en esos momentos, concedió una entrevista al periodista, donde detallaba una emboscada que supuestamente Damaso había hecho a los hijos del Chapó, y a Ismael, Mayo, Zambada, co-líder del cártel de Sinaloa, que supuestamente terminó herido. Los hijos de El Chapó se enteraron de esto y llamaron a la casa editorial para forzar la publicación de una pieza crítica con Damaso López y su hijo. Estoy confundida pensé que era una relación seria, exdiputada a El Chapó. Sin embargo, el periodista, siguiendo su ética profesional, decidió seguir adelante con la publicación, lo que según el testigo habría supuesto su asesinato, nunca lo conocí personalmente y no tuve nada que ver con su asesinato, afirmó quien fuera la mano derecha del capo, que también declaró que tanto su hijo como el son inocentes de la muerte del reportero, puesto que ambos estaban presos, pero que no vio quien apretó el gatillo, con información de